Y nos vamos directamente con Hugo de Cuco. ¿Huito? Bueno Carla, aquí estamos en otro sector de este maravilloso predio. Aquí detrás de mí está lo que podría ser, lo que podemos denominar, si la parte de educación, donde está la escuela, la educación primaria, el secundario y el terciario. Estamos con Fernando, que sos descargado del terciario, Fer. Sí, un poco coordinando la parte del terciario, que son cinco carreras, tenemos actualmente deporte, educación popular, turismo y ecología, enfermería y además tenemos agrotécnicas. Estos chicos que están estudiando, que se preparan, se capacitan, ¿son algunos que salieron de aquí mismo o son otros que se han sumado de diferentes lugares? Y en principio, en realidad, cuando arrancamos acá Valdoco por el 2008, fueron chicos de los diferentes parajes, de las diferentes zonas del impenetrable, que vinieron a estudiar por primera vez, egresando de otros colegios secundarios. Y el año pasado y este año se dio la primera vez que egresaron chicos de quinto año, de tercero polimodal, y pudieron estar, digamos, insertarse en el terciario, que son las carreras tres años y medio. Fer, ¿cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cuál es la reacción? Ante todo esto, por ahí hay algunos que no conocían, pero ya lo conocen, pero ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo lo ven? Y la verdad que están, se los ven muy contentos, cada vez más contentos, más afianzados en el lugar que les toca. No es solo una tecnicatura donde, no son solo tecnicaturas donde los chicos vienen a estudiar específicamente la carrera, sino tiene que ver más con lo social, de ser un buen profesional y humanamente profesional. Entonces van aprendiendo también todo lo que son los valores, digamos. Para nosotros la educación es un eje de integración, así que están aprendiendo eso y hoy actualmente tenemos alrededor de 100 alumnos, 102 alumnos, con lo cual muy contentos de la parte que nos toca. Aquí también en otro sector tenemos la radio, lo dijimos, la 97.7, y también hay salones donde hay talleres. ¿Qué talleres necesitan ustedes? ¿Qué dan? Exactamente, además de, como vos decías, de la radio, de la 97.1, tenemos talleres de panadería, tenemos talleres de huerta, talleres de lo que son artesanías, talleres, después lo vamos a ver, vos lo vas a anunciar, pero tenemos el taller de música que nos parece fundamental, una forma también de integración y de expresión cultural bastante importante acá en el Invento Valor. Bueno, Fer, vení, vení, acompáñame, vení conmigo. Miren, yo los invito, allí en el fondo nuestro camarógrafo Sebastián nos va a mostrar, hay unos camiones enormes, son los que se encargan de traer el agua, hay agua ahí, ¿sí? Bueno, esos camiones mantienen el agua, pero aquí hay un lugar, nos vamos a acercar, vení, Fer, acompáñame, acompáñame, sí, lo vemos entre todos. Venga, muchachos, vení, vení, Diego, vení, vení, vení. Venga, 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 Panchito también. Bueno, bienvenidos. ¿Qué es este pozo que hay acá? ¿Qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá es un aljibe en el cual nosotros reservamos agua para tomar todos los días, diariamente nosotros sacamos agua de acá para poder beber. la cual es agua de lluvia, sí. Es agua potable, lógicamente, y todas la pueden tomar. Es agua de lluvia, agua que cae de lluvia, digamos. Claro. Que cuando llueve nosotros juntamos en esto mediante canaletas y reservamos acá y de eso es lo que podemos usar diariamente para nosotros. Bueno, lo tenemos aquí a Panchito, que es la comunidad Wichip. Pancho, bienvenido. Te vimos trabajando a lo lejos con los camiones. ¿Qué es lo que ustedes hacen allí? Bueno, más que nada te voy a saludar a todos ustedes porque, mira, a veces nosotros estábamos trabajando con agua. El agua que más que nosotros juntamos siempre aquí, tiramos este aljibe, las dos aljibe, y allá hay otro, pero no tiene agua, pero nosotros no. Y a veces es como fue medio difícil, pero igual nosotros trabajimos igual. Nosotros todos los días trabajamos el agua, entonces. Y nosotros, con este muchacho que le da atrás mía, hasta los varios muchachos que traen, es mi acompañamiento, ¿no? Él viene ayudando y después viene acompañándolo todos los días. A veces por ahí quedamos con problemita del tractor, pero solucionamos. Bueno, ven y digo, acompáñame porque quiero... Gracias, Pancho, gracias a los muchachos. Acompáñame un poquito, la cámara nos va a seguir. ¿Por qué? Porque quiero, mientras tanto, estoy recibiendo, mi teléfono está vibrando, sigue sonando, el Facebook, el Twitter, la gente pregunta, en todo el país quiere saber y preguntan, ¿Qué hacemos? ¿Podemos donar algo? ¿Se pueden donar útiles? ¿Se puede donar comida, alimento? La gente quiere saber a dónde lo tiene que mandar, si es que se puede. Vení, vení, acompáñame mientras tanto. Nosotros tenemos una página de lo que es la fundación, que es este... www.fundacionbaldoco.org.ar Esa es la página que nosotros tenemos para que alguien que quiera... Ahí pueden entrar y contactarse con ustedes. Repetila, por favor. www.fundacionbaldoco.org.ar Recordamos que Baldoco es con B corta y doble C. Bueno, nos acercamos aquí, a donde está la amiga Wanda. Wanda, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? Contanos, contanos a la gente que te está mirando de todo el país y del mundo. Acá tenemos un taller que es... Todo se da a los chicos, todos los días es un taller de panadería. ¿Qué es? O sea, lo hacemos para que a ellos les sirva, ¿no? De alguna manera, afuera de la escuela, cuando lo necesitan. ¿Y la profesión? La profesión. ¿Qué se les enseña a hacer? ¿Pan? Pan, tortilla, factura, todo lo que pueda. Este mediodía que comimos aquí nos dieron un pan maravilloso en el almuerzo. ¿Ese pan es hecho por los chicos? Sí, lo hacen todos los días, el pan casero, se hace todos los días para todos los chicos. Y ahora en este caso estamos haciendo unas rosquitas fritas. ¿Estos son los maestros panaderos? Esos son los maestros. ¿Cómo andas mi amigo, bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo va el oficio? ¿Se aprende difícil? Sí, más o menos. ¿Más o menos complicado? ¿Qué tal la profe? Bien. Bien, bien. A ver, voy a charlar con otro. Mirá, ahí te estamos... Mirá, date vuelta, date vuelta, date vuelta que te están mirando de todos lados, de todo el país. Mirá. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Omar. Tomás, ¿y cómo es todo esto? ¿Ya han aprendido bastantes cosas? ¿Qué están aprendiendo ahora? Sí, bastante han aprendido. ¿Aprenden a hacer pan? Sí. ¿Losquitas? Sí, sí. Bueno, ¿y tiene unos hornos sí, Nicolás? No, yo es que yo veo acá, estoy en el piso viendo las imágenes, allá los chicos amasando. Y lo veo, Juan, que se le van los ojos porque le debe haber comido muchas veces esos panes, esas roscas. Y también se ha sumado, quiero decir, Carlos Belvedere, que es el presidente de la Fundación Baldoco en Argentina. Bienvenido, gracias por estar. Gracias. ¿Qué, qué? A ver, te veo con esa cara, Juan, y es así un poco, se te va la carita ahí. Sí, sí, sí. Pero aparte porque no puedo creer que estén trabajando y lo están haciendo para la tele, me parece. ¿Por qué decís eso? ¿No? No, 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 están trabajando, no, dice, dice, a ver, voy a acercar a Wanda, Wanda dice que están trabajando para la tele, está el cura Juan que dice que están trabajando para la tele. Se ríen, ¿ves? Mentira, muchachos, díganle que no, están amasando de hoy, perdón, perdón, Juan, mirá todo lo que hicieron, están desde temprano. Muy bien, muy bien. Hay fritas allá, allá están algunas fritas allá, estamos haciendo de hoy temprano con los chicos. Sí, se hacen pan todos los días para 500 personas, tres comidas, así que es mucho trabajo y no tenemos gas, no tenemos electricidad, así que es todo a leña, hornos a leña. La cocina es muchísimo trabajo, hay que cocinar para 500 personas y aparte estos comen, más vale vestirlo que darlo de comer. Lo tenés a Hugo, Juan, 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 sí, Hugo dicen que comes mucho. No, perdón que los interrumpa, perdón porque nosotros mientras le mostramos la cocina, yo me apuro un poco porque nosotros tenemos un tiempo límite, como le dijimos que vinimos en el helicóptero y nos tenemos que ir, aquí allá las fritaron, pero por lo que yo me quería apurar es porque tenemos la banda y está tocando y aparte, miren, yo me vine a la cocina, yo vengo al momento terminado, me lo voy a perder a esto, mirá. Mirá eso, por favor, te lo pido. No, impresionante, no, quería ir a ustedes, quería ir a ustedes, esto está maravilloso, lo voy a dejar porque se nos viene la banda encima, está la banda que va a tocar, tienen todo preparado y no quiero que queden afuera porque han trabajado mucho. Me voy a ir afuera, me acomodo, ustedes siguen con la nota y acá volvemos cuando lo dispongan, tenemos pocos minutos, les digo también a la producción allá en Buenos Aires, porque se nos va el helicóptero. Me voy aquí, volvemos cuando lo dispongan ustedes, aquí estamos, esto mis amigos es Vivo en Argentina. Carlos, Juan, en un rato vamos a volver al Chaco, quedan muchas cosas siempre por preguntar, ¿cómo fue la integración de los wichis dentro de la fundación? Porque de eso hablábamos fuera de cámara recién. Al principio no fue fácil porque siempre los embromaron, esa era la sensación, siempre vinieron y nos hacían hacer cosas, nos traían cosas y se iban. Costó mucho que creyeran en nosotros y que creyeran que nos íbamos a quedar y que íbamos a hacer una escuela y que iba a haber un centro de salud. Costó mucho eso, ese tiempo, eso nos llevó mucho tiempo. Ahora son parte de la casa, nada, son uno más de la casa y los vieron, todos los enanitos, digo, no se van. Y el otro día hicieron un planteo porque nosotros había graves problemas de alimentación y armamos el comedor para que vengan a estudiar. Y el otro día ellos mismos dijeron, no, nosotros no queremos venir al comedor, queremos venir a la escuela. Cuando suspendemos las clases, queremos venir a la escuela. Es un planteo muy importante, de una transformación importante. Igual queda mucho por hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿De esto? Sí, porque imagino que se deben sentir orgullosos porque hicieron muchísimo, pero a su vez eso también hace que te den más fuerzas y ganas de decir, bueno, falta el siguiente paso. Nos falta mucho, primero, que nosotros necesitamos hacer y que se haga y que se logre junto al gobierno, tanto provincial como nacional, una transformación estructural. Acá hay problemas estructurales. No hay agua por problemas estructurales, no hay energía eléctrica por problemas estructurales. No, pero no es que no puede haber agua. No, no, es que hay que hacer toda una intervención. Y hay que invertir plata. Esto se transforma invirtiendo, invirtiendo. Es decisión política. Es decisión política. Nosotros estamos atrás de un proyecto de unir los parajes porque esto es un pueblito, como Valdoco es un pueblito, pero a 40 kilómetros, a 40 kilómetros, tenés gente viviendo. Nosotros hicimos una escuela para 30 chicos y tenemos, el primer año tuvimos 100 chicos, no sabíamos dónde meterlo. Entonces queremos unir los parajes con una vereda, necesitamos que haya ruta. Digo, ¿se transforma? Sí, pero hay que invertir.